Buenos días a la prensa, buenos días, pueblo altagraciano, buenos días, sector de Villacerro, donde estamos perteneciendo, desempeñando la función de supervisor de la zona, a fines de controlar los actos delictivos de aquí, del barrio, como siempre. Así es, al parecer el nuevo comandante que enviaron para acá no pudo controlar algunas situaciones que se dan aquí en este barrio y lo enviaron de nuevo a ustedes, porque conoce realmente cómo se mueve este barrio y sus sectores. Bueno, tú sabes que esos son traslados rutinarios. Yo estoy aquí hoy y mañana no puedo estar, pero yo no puedo decir que él no haga hecho su trabajo. Tú sabes que siempre los actos delictivos, mientras hay gente en el mundo, eso va a ocurrir, eso no lo evita nadie, ¿me entiendes? Pero los superiores son sabios e inteligentes y por algo y por una razón ellos me enviaron acá. Entonces, ¿pero fue usted pedido por la comunidad también, que deseaba que estuviera nueva vez acá en Villacerro? La comunidad y el pueblo y muchas personas que saben que yo, como yo me manejo y me desempeño en mis trabajos y en mis funciones, también me pidieron para acá. Mucha gente de la Junta de Vecinos. ¿La asociación en su entorno? La Junta de Vecinos, los Derechos Humanos. Mucha gente me pedían para acá. Eso es seña de que ellos se sienten bien y la comunidad con el trabajo que uno viene realizando. En los niveles de delincuencia, mientras usted no estuvo en este lugar, ¿aumentaron o disminuyeron? Bueno, tú sabes que a uno siempre le pasan informaciones, por lo menos vía teléfono, me llamaban a veces, mira Mercedes, pasó esto allí y aquí. Pero yo no llevaba esos numeritos porque yo no estaba aquí. ¿Entiendes? Esas eran cosas que me llamaban y me decían. Pero ahora sí podemos dar resultados y fe de lo que pueda ocurrir. Porque ya estamos aquí en el lugar y en el terreno. Sí, el nivel se ha mantenido y lo vamos a mantener. Porque ustedes saben el sistema y el ritmo de trabajo cuál es. Y con el ritmo de trabajo que yo tengo y el sistema, yo dudo de que los actos delictivos suban. Vamos a mantenerlo a su nivel. ¿Veo nuevos policías también acá? Sí, veo en lo que yo vine, en lo que yo estuve fuera de aquí, se hicieron algunos cambios. Tú sabes que los superiores, cuando vemos que un policía no está rindiendo el trabajo donde estamos, por lo que procedemos es cambiarlo para otro lugar y salir de él. Porque entonces puede venir uno que haga mejor trabajo y se desempeñe mejor que él. Para esas fiestas navideñas, ¿cuáles son las estrategias que va a implementar el coronel Reyes Mercedes? Bueno, la estrategia que vamos a implementar es, ya tengo un servicio instalado allá abajo en la salida de este lado del Puente Viejo. Ahí donde está la plaza. ¿Estará permanente ahí? Lo voy a poner permanente en lo que es periodo navideño. Porque tú sabes que ahí tenemos una plaza comercial y tenemos que evitar que en esa plaza se nos hagan una tirada y ocurra un acto delictivo en esa zona. Entonces, ¿el patrullaje se va a aumentar? Normal, los operativos y los patrullajes continuamente en su área, eso no va a desmayar. Mientras yo esté aquí o donde esté, los operativos, eso da su resultado. Y toda esa gente, chamaquitos que salen a esa esquina, traerlo para acá y interrogarlo y envertigarlo y depurarlo, eso nunca va a desmayar. La nación, eso ni se menciona aquí ya, eso tú sabes que yo cuando me fui de aquí lo dejé controlado y se mantuvo en su nivel. Porque en lo que tengo aquí tres días no he oído mencionar nada de eso. Pero si se juntan hay que correr. Bueno, tú sabes que estamos aquí de frente para cualquier acto delictivo que pueda ocurrir. Porque para eso es que estamos. Y esa es nuestra misión y nos vamos a permitir que pase cualquier cosa por ahí. Nosotros sabiendo que nos corresponde caer donde tengamos que caer a resolver. Muchísimas gracias. A la orden siempre.